De madrugada, voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche, pero ¿con quién? Fuimos a varios lugares, la verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a las casas porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas, pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo, pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Ni en qué momento Fue por rocosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar De esta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé ¿Por qué no dejaste huella? Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conloco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver Murieron en el intento Lo hiciste ver Como que perdiste el tiempo Quedaste bien Porque lo mío Ni lo cuento Te vio en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quinta Un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Te atabote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más What the fuck is that? I'm just running some errands Can I get you something? Actually no I won't be long What the fuck is that supposed to be? I won't be long Repítelo, mami Pa' veces no te es camión por algo mejor E ni siquiera Algo más rico Karol D Y becky D Estou bien de estar bien Ouvia negros El hombre debe estar bien Oof, es va a ser bien Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijamas, sin pijamas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijamas, sin pijamas Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que nos traje pijamas porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que nos traje pijamas porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijamas, sin pijamas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijamas, sin pijamas Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Bostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijamas, sin pijamas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijamas, sin pijamas Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Nada y nada, yeah, yeah Baggy G, baby Baby, hoy nos vamos a dormir Ya, el animal, 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 animal Pulanito Que manera, como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el pulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Hoy nos vamos a dormir Él es el pulanito Me pongo bonita, me pongo bonita Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta y te pone happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy no vamos a dormir. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que lo voy a tener. Me compré una mansión, a base de cadera, me compré una jupeta, a base de cadera. Me compré una ruleta, a base de cadera, tú y yo te me muevo y yo saco la pechera. La cintura baila chachacha montada en cajebola, el que era tu novio lo mandamos pa' la cola. Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola, voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene, yo no trabajo y tú me mantienes. Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de cienes. Zapatos Luis Boutin, cartera Luis Bouton, le gusta la Supreme. Y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy no vamos a dormir. Él es el fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no voten de aquí. Hasta que no voten de aquí, vamos a bailar apretadito, fulanito. No. ¿Qué contradiction? ¿Cuál es el que ocurre ahora que TOKYO died? Ya spoiled it. ¡No! No, no voy a tomar ese emiso. ¡Muy bien! Estoy aún así, pero me falta procesarme en verdad. Es mi favorito. ¿OMG? Creo que estamos listos, Bekky. ¿Cómo te vas a dejarlo? ¡I Chair! ¡Bekky, suave! ¡'M SORRIGUE! ¿Estas listo? ¡Sí, todas formas! ¡Ey! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Está bien! ¡Ey! Llena... ¡Ey! Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se yo no yo, te partizano Tu mi devi seppelir E seppeliré up on the mountain Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E seppeliré up on the mountain Sotto l'ombra di un bel fior Oh bella ciao, bella ciao Tutte le genti che passeranno Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Tutte le genti che passeranno Mi diranno che va il fior It is the flower del partizano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao It is the flower del partizano Morto per la libertà It is the flower del partizano Morto per la libertà Sorry Are you good? Yeah I'm good Are you sure? Yeah, let's go again Hey 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 Oh Nice Si tuviera un dólar cada mes Cada mes Que tu me dices que me amas Estaría tomándote con la reina y saber No pago mi renta con palabras, no vale nada Tu tienes fama Tu tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme No, no Soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tu me dices que me amas Estaría tomándote con la reina y saber No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tu me dices que me amas Estaría tomándote con la reina y saber No pago mi renta con palabras, no vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tu fueras pillonaria, tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia, lo tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo Ella a los DM no contesta no Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Que tú eres única Las fotos virales a las que la haces pública Vámonos de vacaciones pa' la república Con una es como tú Una es lo que quieres turistar Pero ella me tumba el plan Make flowers baby Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Pero ella tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo Me lo baje entero Si te digo que vengame y traiga esta mano Crúzalo si te amas Así que se hacen las cosas Con esta muchacha Quiero una acción Y menos block block Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Pero ella tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Pero ella tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Lou Young Okay Hydro Joni Mike Towers baby A mi me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mi me gusta Que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importa unos años de más A mi me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto a pata tu locura Si tu quieres un viejo estas segura Uh Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que el nadura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mi me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Tiene de la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Tiene de la talla A mi me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mi me gustan más grandes A mi me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 Y cuando te vi Supe que no eras fuera de mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano Sentí ese no sé qué No sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte ¿Por qué me gustaste? No sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez No así para amarte No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido por favor Yeah No te vayas Que se apaga mi ilusión Ay Eres la única Que puede calmar mi corazón Yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Solo a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo No, 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 no Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Sentí que toqué el cielo Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah 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 I'll be on the drums I'll be on the drums On the drums On the drums Hey Paolo Londra No Dímelo Becky Becky G Yeah Big leaders Los mayores The crystal man Yeah 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 Oh Oh On the drums Yeah 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 Yeah